México, la nueva televisión digital en la meca de la música, nuestras culturas, lugares y patrimonios históricos de la humanidad para ti, de México Distrito Federal para el mundo, tú eres el protagonista, dando a conocer todo tu talento, hasta ser escuchados en el último rincón. Donde tú estás, está Mexicanísima TV. Lo saludamos en la tardecita de hoy, muy buenas tardes, Alan, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bien, estoy muy sorprendido que me hayas invitado y gracias por la invitación. Bueno, gracias a ti por haber asistido a esta reunión en la tardecita de hoy. Y bueno, cuéntame, ¿cuántos años de la música y por qué la música ranchera cogiste para tu género? Porque cuando empecé a escuchar Pedrito Fernández, yo sentí que esa voz salió como era un niño, entonces mi mamá me dijo, oye, mira que si ves ese niño, Pedrito Fernández, entonces yo quise cantar como él. Bueno, Alan, cuéntame un poquitito, ¿cómo te sentiste y cuál fue tu experiencia que tuviste compartiendo Tarima, nada más ni nada menos, con Andrés Cepeda? Cuéntanos. Yo me sentí como que Andrés Cepeda llegó y entonces yo, porque yo no sabía que iba a ir él. Entonces yo quedé impresionado con todas las canciones que él cantó y verlo en persona fue genial, me encantó. Bueno, vamos a ver unos apartes de este compartir de Tarima de Alan Rojas con Andrés Cepeda para todos ustedes. Y bueno, continuando con nuestra programación, quien les habla, Hubert Cardona, el buey de Jalisco, de la Asociación Colombiana de Periodismo Investigativo Internacional y director general del canal Mexicanísima TV Ciudad de México. A continuación, la intervención del charro colombiano, con 10 años de edad, nos viene a compartir no solamente sus vivencias, su talento y hacer apología a las culturas del mundo, con ustedes, Alan, y su interpretación, La Mochila Azul de Pedro Fernández. ¡Cuérrete el aplauso! 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 Porque si ella ya no vuelve en mi salud será muy triste La de la mochila azul, la de ojitos dormiones Me dejó crear inquietud y barcas calificaciones Ni al regreso quiero salir No me aliviento con nada No puedo leer ni escribir Me hace falta su mirada Bueno Allen, ¿dónde podemos conseguir a Allen Rojas el artista? Suelta la sopa Pues el número de mi manager es mi mamá Que es 312-405-2999 Muchísimas gracias Allen, felicitaciones Le auguro éxitos en su carrera artística Está muy chiquito todavía Así que muchos éxitos Mis oyentes, mis televidentes Una vez más se despide de todos ustedes El güey de Jalisco Desde la bella ciudad de Bogotá, Colombia Hasta una próxima Bye, bye Somos Mexicanísima TV TV Búscanos en nuestras redes sociales